Estas carpas que ya están instaladas desde hace unos días en la explanada de Puerto Naos, en Arrecife, serán utilizadas para albergar a menores migrantes que puedan arribar en futuras llegadas masivas de pateras. Eso sí, desde el Gobierno de Canarias asegura que serán la última opción. La última opción que vamos a utilizar, pero si tenemos que utilizarla porque no nos queda más remedio, no se encuentra que la última vez que llegaron ocho o nueve pateras en un día, que fue en la isla de Lanzarote el pasado fin de semana, el 8 y 9 de junio, llegó un momento en que no había ni pasajes en barco ni pasajes en avión para poder trasladar a esos niños de una isla a otra. Y nosotros lo que le planteamos tanto a la Fiscalía General de Canarias como a otras fiscales es, sí, evidentemente yo prefiero tenerlos bien atendidos unos días, una semana a lo mejor como máximo, en unas carpas con unas condiciones buenas, a tenerlos que poner colchones en el suelo de los centros que tenemos habilitados. Mañana se celebra la decisiva conferencia sectorial en la que se decidirá si se reparten los menores migrantes y bajo qué criterios. Al encuentro han confirmado todas las comunidades que asistirán presencialmente o vía telemática. Las comunidades autónomas lo que expresarían mañana es que están de acuerdo con que salga el reparto de los menores entre todas las comunidades autónomas. Eso es una cuestión y qué es lo que se decide la A. Y los criterios de reparto, es decir, qué criterios se van a tener en cuenta para hacer ese reparto. Esa es la cuestión que se tiene que ver y se tiene que delimitar en esa conferencia sectorial de mañana. Otra cosa distinta es el cambio normativo, que eso tiene que ir al Congreso y discernirse en el Congreso. Candelaria Delgado finalizó su intervención en el programa Las Voces de la Mañana de Lancelot Radio reclamando una urgente intervención del resto de comunidades del Estado español y de Europa.